Organización de Padres de Familia La OPF es una organización de padres de familia creada de forma legal para apoyar a los estudiantes en establecimientos educativos del sector oficial. El Ministerio de Educación garantiza los programas de apoyo a través de las OPF. Cumpliendo nuestro compromiso con la educación. 100% Mineduc. Ministerio de Educación. Gobierno de Guatemala. ¡Bienvenidos a Educación! El lugar donde la educación y la acción se unen para lograr un mejor país. ¡Educación! ¡Comenzamos! Es momento de la entrevista en Educación. Mi nombre es Janet Brande Cacacho y soy la directora general de la Dirección de Participación Comunitaria y Servicios de Apoyo DIGEPSA del Ministerio de Educación. El día de hoy voy a abordar el tema de las organizaciones de padres de familia. El ministerio ha tenido una diversidad de organizaciones desde los años 2000, podemos mencionar los COEDUCA, los comités de padres. En el año 2010 se crearon los consejos educativos y en la actualidad, con base en la ley de alimentación escolar, vamos a tener a partir del 2018 organizaciones de padres de familia, integradas por los padres únicamente y estarán al servicio y al apoyo del programa de alimentación nacional, que tendrá un impacto sobre toda la población estudiantil, porque vamos a entregar tres quetzales por niño, independientemente de donde esté, en área urbana, rural, cualquier municipio o cualquier zona de nuestro país. Las organizaciones de padres de familia tendrán la principal función de administrar el programa de alimentación, enfocándose en seguridad alimentaria, en el impacto en su comunidad para beneficiar a la agricultura familiar, que se compre y que se consuma alimentos de la comunidad, alimentos nutritivos y que se elaboren menús contextualizados propios de las comunidades, respetando la seguridad alimentaria y los menús y las dietas de las familias a nivel nacional. Estas organizaciones, además de trabajar el programa de alimentación escolar, van a colaborar con el ministerio, como lo han hecho hasta la fecha, con la administración de los programas de apoyo, que son la valija que se le entrega a los maestros, los útiles que son para los niños y el programa de gratuidad, que sirve para las reparaciones de las escuelas o materiales e insumos para todos los niveles educativos. En la actualidad, nosotros contamos con 29 mil centros educativos a nivel nacional que tienen una organización de padres de familia y tenemos 22 mil organizaciones que colaboran voluntariamente con la administración de dichos programas. Es importante mencionar y resaltar los beneficios que tiene para un centro educativo contar con una organización de padres. ¿Por qué? Porque los padres pueden decidir de manera voluntaria, en coordinación con los directores y los docentes, de los menús que se van a comprar y adquirir para la alimentación escolar. Se entregan oportunamente en el mes de enero, se entregan a los alumnos sus materiales y los docentes y se tiene una ejecución eficiente y eficaz dirigida directamente y administrada por los padres de familia. Esa es la diferencia de contar con una organización. La entrega es oportuna, se pueden hacer dentro de la escuela, informar a los padres y al resto de la comunidad y a los mismos alumnos de qué es lo que se entregó en recursos para que pueda ser auditado por la comunidad en los murales de transparencia. Nosotros estamos fomentando la transparencia, la eficiencia, la eficacia de los recursos, especialmente para que sea socializado a nivel de toda la comunidad educativa. Carlos Enrique López de León, Dirección Departamental de Educación de Quetzaltenango. El tema de las OPFs se ha sensibilizado a cada uno de los padres de familia en las diferentes comunidades para que se logren constituir las OPFs. Ellos ya van entendiendo, ya van comprendiendo que con este tipo de organización los programas de apoyo llegan de manera más pronta y efectiva a cada uno de los centros educativos. Consideramos que en Quetzaltenango se va a aumentar un 20% del porcentaje que se tenía el año pasado. Hemos participado de procesos de constitución y de actualización también de cada una de las OPFs en donde los padres de familia entusiasmados por participar en las juntas directivas. Tuve la oportunidad de estar en un municipio de Quetzaltenango en donde los padres de familia, emocionados, constituyeron cinco planillas y todos ahí sí que llenos del mayor interés y entusiasmados para querer estar dentro de lo que es la organización de padres de familia. Entonces, en este sentido, los padres de familia ahorita ya están comprendiendo la importancia de la constitución de las OPFs, puesto que existieron malos entendidos, mala información y que en un momento determinado vino a provocar inestabilidad en cada una de las comunidades, pero era porque ellos no tenían una información actualizada y de los beneficios que realmente constituye la formación de las OPFs en Quetzaltenango. Educación Mi nombre es Claudia Morales, directora departamental de educación Guatemala Sur. Guatemala Sur se ve totalmente bendecida, ya que de 437 códigos o centros educativos con los que contamos en el nivel primario y preprimario, tenemos 431 OPFs conformadas. Eso quiere decir que tenemos siete aún pendientes, pero que ya están en proceso de conformación. Es un dato que nos lleva a felicitar y a motivar a la comunidad educativa, a los padres de familia, a que sigan trabajando por los niños y los adolescentes que tenemos en los centros educativos, a que conformen y construyan su proyecto educativo de innovación, a que la organización sea utilizada para construir huertos escolares, para velar porque el mobiliario, los materiales que utilizan los estudiantes sean de calidad y eso le corresponde a la OPF. Educación Soy Aníbal Arizmendi Martínez Escobedo, director departamental de educación de Guahuetenango. En el caso de la organización de padres de familia, a pesar también de diferentes circunstancias del mismo departamento, se ha logrado afortunadamente avanzar en la conformación de las organizaciones de padres de familia. A la fecha tenemos 1.425 efectivas, activas, y eso de una u otra manera nos ayuda a desarrollar de una mejor forma los programas que el Ministerio de Educación tiene implementados. Estimamos como dirección departamental de Guahuetenango que con la aprobación del decreto legislativo 16-2017 de este año, la ley de alimentación escolar va a venir a fortalecer la organización de padres de familia. Estamos convencidos que los resultados van a ser mejores. Creemos que con la participación de padres de familia en estos temas de apoyo al aprendizaje de sus hijos y a través de los diversos programas que el Ministerio de Educación desarrolla, los resultados de aprendizaje van a ser mejor. Confiamos que hacia el año entrante, Dios primero, podamos tener un alto porcentaje de OPFs conformadas a nivel departamental. Educación Muy buenos días, mi nombre es Enma Cristina Marroquín Reyes, yo soy la directora departamental de Educación de Retaluleu. Con el tema de las OPFs en Retaluleu quiero contarles que efectivamente nosotros tenemos aproximadamente 630 escuelas en donde más del, me atrevería a decir que un 94% estamos ya formados con OPF, el 6% que nos queda todavía por formar, estamos trabajando en ello, estamos luchando fuertemente con toda la comunidad educativa y con toda la gente que está dispuesta a trabajar desde la Dirección Departamental de Educación para lograr y hacer conciencia a cada uno de las comunidades para que se puedan integrar en su organización para beneficio de los mismos estudiantes y de los padres de familia de cada una de las comunidades educativas que se atienden en el departamento de Retaluleu. Bendito Dios, fue creado el acuerdo, el decreto 16-2017 donde ya nos instruye la Ley de Alimentación Escolar y esto viene a beneficiar a toda la población estudiantil, a toda la población educativa a nivel nacional. Educación Mi nombre es Jorge Galicia Guillén, actualmente soy director departamental de Guatemala Occidente. Padres de familia, creemos que la confiabilidad, la certeza de que nosotros podemos hacer mucho con la ayuda de los mismos padres, que tengan la absoluta confianza de que sus niños están en buenas manos, pero para eso lógicamente hay necesidad de organizarse. Y qué más que actualmente tenemos una normativa legal que facilita esta organización y aún más una normativa que establece que la alimentación en los niños es prioritaria, tomando en cuenta que nosotros debemos de manera muy coordinada con los entes que fortalecen el sistema educativo hacer que esto crezca. Así es que yo invito realmente a los padres de familia que se acerquen. Nosotros tenemos en Guatemala Occidente 371 juntas formadas, hay unas en proceso y estas que están en proceso, nosotros tenemos el compromiso de convencer a los padres de familia porque a veces hay cierto escepticismo de parte de ellos y efectivamente van a funcionar. Pero en mi calidad de director sé decirles que se acerquen, que nos organicemos, que vayamos en pro de la educación de sus hijos y nosotros somos los funcionarios más comprometidos para que esto se logre desde las aulas, desde los establecimientos que en algún momento a veces tienen precariedades, pero nosotros vamos a subsanar eso con la ayuda y articulación de las acciones de padres de familia, maestros, directores y qué más decir, autoridades, ediles posiblemente. Organización de Padres de Familia Las organizaciones de padres de familia, OPF, la integran padres de familia, maestros, directores y líderes comunitarios que se organizan de manera voluntaria para apoyar a niños y jóvenes en escuelas del sector oficial. El Ministerio de Educación garantiza los programas de apoyo a través de las OPF. En un momento regresamos con Educacción, el lugar donde la educación y la acción se unen para lograr un mejor país. La educación siempre te lleva a la acción. Iniciamos con el repaso. Entonces, acá dice, surge la necesidad de una representación para el cero, que es lo que les acabo de decir. Puesto que si a partir de 60 la notación es posicional, entonces 60 debe de formarse con dos posiciones, como nuestro 10. Así, por ejemplo, el 10 nuestro ocupa dos posiciones, cero en las unidades y uno en las decenas. Y acá es donde surge el problema, porque dicen algunas personas, algunos estudiosos, que esta era la representación para el cero babilónico. Es un poco difícil pensar que con el avance que ellos tenían en la matemática, que incluso ya tenían una forma de las triadas babilónicas, que eran referentes un poco a lo que ahora se maneja como el teorema de Pitágoras. Los babilónicos ya conocían las triadas pitagóricas. Ahora, se le dio el nombre de pitagórico, de teorema de Pitágoras, porque Pitágoras logró sistematizar eso. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en ese avance, resulta casi imposible que ellos no hayan podido visualizar algo para identificar el cero. Sin embargo, pues hay divergencia en esto. La historia aún no nos aclara si es cierto o no que existía esa forma. Y como les digo, dicen que realmente habría que ver el contexto del problema para saber si estábamos hablando de si ahí existía un cero o no. Porque el 1 y el 0, el 60, por ejemplo, se escribirían de la misma forma si no existiese el cero. Bien, vamos a hacer un pequeño ejemplo del sistema babilónico. El número 721, ¿cómo lo vamos a escribir nosotros en el sistema babilónico? Bueno, entonces, se escribiría de la siguiente forma. Vamos a tomar acá una marca, por ejemplo, el 10. Y lo vamos a colocar en la posición del 60 a la 1. Vamos a colocar acá un 10. Entonces, ahí ya tenemos 10 por 60, tenemos 600. Pero necesitamos nosotros 721. Entonces, vamos a colocar acá otros símbolos. A ver, aquí tenemos el 10. Vamos a colocar acá el 1. Un 1 acá. Vamos a ver. Acá, entonces, 10 más 1, ya tenemos nosotros 11. Y luego vamos a colocar otro 1 más. Porque 60 por 11 es 660. Entonces, yo creo que todavía podemos colocar acá otro 1 más. Y ya tenemos nosotros 12 por 60. 12 por 60. Entonces, ¿cuánto es 12 por 60? 720. Acá tenemos 10, 11 y 12 por 60. 720. Y luego, como se es 721, entonces le debemos de adicionar una unidad más en esta posición. Y esta sería la forma de escribir el 721 en el sistema babilónico. Entonces, aquí tenemos un 12. Esto quiere decir, multiplique 12 por 60. Y multiplique 1 por 1. Porque 60 a la 0 es 1. Y acá tenemos escrito el 721 en el sistema babilónico. Ahora bien. ¿Qué pasaría si colocamos los mismos símbolos, pero en distinta posición? ¿Qué pasaría? Entonces, veamos. Si nosotros colocamos el 10, el 1, perdón, en la segunda posición. Lo colocaríamos acá. Tenemos el 1. Y luego colocaríamos el 12 en esta posición. Entonces, a ver, coloquemos un 12. Aquí tenemos el 10. 11 y 12. Entonces, ahora, ¿qué representamos ahí? ¿Qué número estamos representando? Estamos representando 1 por 60, que es, vamos a ponerlo acá, 1 por 60, que es 60, ¿verdad? Más, acá, ¿qué tenemos? 12. Acá tenemos 12 por, a ver, veamos, 12 por 60 a la 0, que es 12 por 1. Y entonces, tenemos 60 más 12. Y esto me va a dar como resultado el 72. ¿Sí? Se dan cuenta. Entonces, acá es sumamente importante la posición para poder representar los números. Espero que esto esté quedando suficientemente claro para ustedes, jóvenes, señoritas. Y así es como funcionan todos los sistemas posicionales. Siempre vamos a estar multiplicando el número que se coloque por lo que está representando la base en ese momento. Bien. Vamos a ver ahora el sistema binario. El sistema binario es el sistema base 2. Por lo tanto, consta de dos símbolos. Estos sistemas se van a utilizar el 0 y el 1 nada más para representar cualquier número. Estos sistemas actualmente se utilizan básicamente en el área de computación, así como el octal y como el hexadecimal. Las posiciones correspondientes al sistema base 2 son las siguientes. Ahí están. Vamos a agrandar la imagen para que lo veamos mejor. Y ustedes se van a dar cuenta. Acá entonces tenemos 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, y así sucesivamente. ¿Cuánto es 2 a la 0? 1. ¿Cuánto es 2 a la 1? 2. 2 a la 2? 4. 2 a la 3 es 8, jóvenes. No vayan a pensar que 2 a la 3 es 6, por favor. Porque es una tendencia, básicamente, cuando no están muy identificados con estar trabajando potencia, siempre están diciendo, 2 a la 3 es 6. No. No es lo mismo 2 a la 3 que 2 por 3. Entonces, 2 a la 3 quiere decir, multiplique el 2 por sí mismo 3 veces, y esto me va a dar 8. 2 a la 4 es 16, y así sucesivamente hasta donde se necesite. Entonces, estas van a ser nuestras posiciones. Entonces, veamos, ¿cómo vamos a convertir del sistema binario al sistema decimal? ¿Cuál es el proceso? Nos dan un número binario, ¿qué número representa en el sistema decimal? Acá tenemos representar en el sistema decimal el número 1, 1, 0, 0, base 2. Acá tenemos el subíndice. Entonces, esto ya me está diciendo que lo estoy trabajando en sistema binario, porque si aquí tuviese un 10, pues este sería el 1, 100. Pero como tiene un 2, entonces no es el 1, 100. ¿Cómo hacemos para representarlo al sistema decimal? Bien. Entonces, tenemos acá. Lo vamos a, siempre agrandar nuestra imagen. Perdón. Vamos acá. Aquí se ve mejor. Bien. Entonces, colocamos el 1, 100 en las posiciones correspondientes, pero dentro del sistema base 2. Entonces, tenemos acá, y esos números, pues se colocan al revés que nosotros lo trabajamos, ¿verdad? Se colocan de derecha a izquierda. Entonces, coloco el 0, el 0, el 1 y el 1, que es lo que tengo yo acá. Acá, ¿qué hago? ¿Cómo sé qué número decimal representa? Esto quiere decir 1 por 2 a la 3. Es decir, esto quiere decir 1 por 8. Esto quiere decir 1 por 4, 0 por 2 y 0 por 1. Eso es lo que quiere decir. Entonces, acá tenemos, ¿qué significa? Bueno. Significa 1 por 8, más 1 por 4, más 0 por 2, más 0 por 1. Es decir, 8 más 4 y esto es 12. Entonces, esto quiere, este número, el sistema binario, corresponde al 12 en el sistema decimal. Es sumamente sencillo. Y en el sistema binario se hace muy fácil porque básicamente, cuando hay unos, tomamos la cantidad y cuando hay ceros, no la tomamos. Entonces, aquí puedo decir, tomo un 8 y tomo un 4. No tomo 2, ni tomo 1. Entonces, 8 más 4, 12. Es muy fácil, muy fácil de trabajar. Acá tenemos otro ejemplo, convertir al sistema decimal el siguiente número binario. Vamos a trabajarlo entonces. Lo vamos a colocar. Acá está. Bien. Siempre cuando, claro, en el sistema decimal nosotros ya no estamos colocando las bases y todo eso. Ya lo sabemos. Está, como les digo, está implícito en lo que hacemos, ¿no? No tenemos que estar razonando que la primera posición que la... Nosotros escribimos los números y se acabó. Para estos sistemas sí se hace indispensable, como no estamos identificados con ellos, pues, no... Se hace indispensable colocar siempre la base para poderlos trabajar. Porque, si ustedes miran, por ejemplo, el 1100, sistema binario, a simple vista, como no lo trabajamos todos los días, no sabemos qué es. Tenemos que hacer el proceso de cambiarlo a sistema decimal para poder contextualizarlo, identificarlo. Entonces, acá se hace indispensable colocar la base. 2 a la 0, 2 a la 1, etc. Acá siempre se pone, digamos, que representa 2 a la 0, 1, 2 a la 1, 2. O, ya con la práctica, ustedes pueden obviar esta parte y solo poner 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc., ¿verdad? Luego, abajo, igual, colocamos nuestro número, tal como nos está dado acá, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, y luego 1, 1, 1, 1, 1. Aquí está. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Tome un 128, súmele un 64, súmele un 8, un 4 y súmele un 1. Los que tienen 0, no lo súmele un 8, así de sencillo. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Tenemos 128 acá, más 1 por 64 acá, 0 por 32, no lo tomo, 0 por 16, no lo tomo, 1 por 8, 8, 1 por 4, 4, y 1 por 1. Y esto es 205. Entonces, quiere decir que este número, este número, en sistema binario, representa el 205 en el sistema decimal. ¿Cómo convertimos del sistema decimal al sistema binario? Es el proceso inverso. Entonces, acá vamos a ver nosotros el ejemplo. Convertir el 77 en el sistema decimal al sistema binario. Siempre vamos a colocar nuestras posiciones base. Y luego, aquí están, 2 a la 0, 2 a la 1, etc. Ya expliqué qué quiere decir. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a convertir el 77 al sistema binario? Bueno, entonces, el proceso es el siguiente. Yo digo, no voy a tomar un 128 porque me paso. Porque yo solo quiero tomar el 77. Entonces, ¿cuál es el número más cercano al 77 que yo puedo tomar? Es el 64, el que ustedes ven acá. Ah, bueno, entonces voy a tomar un 64. ¿Cuánto me falta para completar el 77? Me faltan 13 unidades, ¿verdad? Entonces, digo, 77 menos 64, 13 unidades. Ah, bueno, entonces no tomo un 32 porque me paso. Tampoco tomo un 16 porque me paso. Voy a tomar un 8. Eso sí. Entonces, todavía me faltan 5 unidades para el 13. Entonces, voy a tomar un 4. 8 y 4, 12. Entonces, ya solo me falta una unidad. Por lo tanto, no tomo el 2. Tomo el 1. Y ahí ya está mi número. 77 en el sistema decimal es 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1 en el sistema binario. Se pueden dar cuenta ustedes que es un proceso muy, muy sencillo. Muy, muy sencillo de trabajar. ¡En repaso! Por hoy terminamos. Esperamos que lo aprendido te haya servido. Te esperamos la próxima semana en otro programa de Educacción. El lugar donde la educación y la acción se unen para lograr un mejor país. Ministerio de Educación. Ministerio de Educación. Comprometidos con la educación.